Desde el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI, en su salón virtual y con sede en este interesantísimo, importante institución relacionada al tema agua, hemos visto desfilar a estas autoridades y es el momento, además de recibir a un amigo, alguien que yo sé que está sumamente interesado en hacer un buen trabajo porque los sistemas de tecnificación de riego, yo siempre he insistido en eso, son algunos de los temas de más innovación tecnológica en el mundo, hay que hacer llegar eso a la República Dominicana y todo tipo de aplicaciones, hasta por celular se maneja hoy esa tecnología en el mundo y por eso, ingeniero Olmedo Cava, quiero que sea usted también una vez más que introduzca a nuestro querido amigo Claudio Camaño Vélez. Bueno, precisamente por la importancia que tiene el riego en la República Dominicana y el compromiso de la propuesta del señor Presidente de la República, Luis Abinader, después de recorrer el país, de que realmente el sistema de riego hay que modificarlo, hay que actualizarlo, modernizarlo, por eso se creó, él creó por decreto una comisión de tecnificación nacional de riego que preside precisamente Claudio Camaño y para mí una sorpresa porque yo venía dando seguimiento a Claudio Camaño pero no sabía que realmente él tenía los conocimientos y la preparación académica y la pasión que él tiene por el tema y la verdad es que él... Yo conocía que él lo dio como agrón, ¿no? Pero para que usted lo conocía más como guerrillero que como servidor público. Yo lo conocía como agrón. Entonces nos estábamos perdiendo un extraordinario servidor público porque él estaba dedicado a la guerrilla. Un hombre con una actividad comunitaria. La circunstancia determina las acciones. Porque no es solamente la preparación sino la pasión que él tiene por el tema y eso está demostrado en el tiempo que viene ejerciendo sus funciones y nosotros nos sentimos realmente muy contentos porque es una institución que está ligada al INDRI. Bueno, precisamente el INDRI es presidente de su consejo de directorio. Así es. De manera que... Rosendo. Bien, Claudio. Bienvenido al gobierno de la mañana. Muchísimas gracias. Recibiéndote por primera vez en tu condición de funcionario público. Muchas gracias. Y en una posición muy importante. Nos imaginamos que en función del tiempo que tienes en tu cargo o la oficina que diriges habrán tenido apenas, diría yo, la oportunidad de hacer un levantamiento nacional, la evaluación sobre esta situación del regío de las aguas y exactamente qué es lo que hay que hacer para comenzar a cambiar la realidad. Mire, en este breve tiempo nosotros ya vamos a cumplir el 30 de marzo, un año, de que esta entidad surgió, el decreto. Bueno, lógicamente, seis páginas de papel éramos en esa fecha y ahora podemos decir que somos una entidad. Yo he tenido, sin exagerarle, que recorrer unos 25 a 30 mil kilómetros en lo que va de año, haciendo un recorrido por el país en este proceso del diagnóstico de la situación del agua en nuestro país. Afortunadamente hay datos previos. De hecho, don Gilberto Reynoso ha trabajado mucho este tema y nos ha edificado con una serie de informaciones que han sido la base sobre la cual ir edificando esta entidad. Miren, informarles. Hay una serie de datos que a veces, que yo mismo desconocía, yo estudié agronomía en Loyola y me he dedicado siempre a esa parte. Hice el derecho, pero yo del derecho, como digo, nunca me he debido ni un refresco, porque siempre lo que me he dedicado profesionalmente es a la agronomía, que es la faceta más importante de mi vida, pero la que la gente menos conoce y es una faceta lógicamente que me apasiona mucho. Me gusta el campo, la producción, tiene la agricultura como una actividad casi milagrosa. Poder con el sol y el agua y la tierra producir alimentos, eso es algo casi milagroso. Sobre todo en este país. Sobre todo en este país, además de milagroso, heroico. Porque de verdad que la agricultura también es una actividad por su naturaleza con mucha incertidumbre en términos del clima, en términos de mercado, en términos de las plagas, las enfermedades. Miren, en la República Dominicana, del total del agua nacional, el 82% se dedica a la producción agrícola. El 82%, o sea, la cuatro quinta parte se dedica a la agricultura. Apenas un quinto, apenas un quinto es que se dedica al uso industrial y doméstico. Ahora, ¿qué ocurre? De este 82%, el 70% se pierde, se pierde por los sistemas ineficientes que utilizamos. Porque en nuestro país, de los cerca de 5 millones de tareas de tierra que se cultivan, el 90% tienen sistemas de riego muy parecidos a los que trajeron los colonizadores hace 500 años, que a su vez se parecen mucho a los que utilizaban en la media luna fértil de Río Nilo hace 8000 años. ¿Y qué cantidad de esa agua va al mar? ¿Qué porcentaje de esa agua va al mar? El tema del agua, del uso excesivo del agua, es que también conlleva un uso excesivo de fertilizantes. Y ustedes, por ejemplo, el río Yaque, que usted dice, wow, pero el río Yaque, hay agua que está llegando al mar en el río Yaque, ¿por qué no la utilizamos? Mida la conductividad eléctrica esa agua para que usted vea. Es un agua sumamente salinizada, y no salinizada con sal de mesa, salinizada con nitratos, sulfatos, fosfatos. O sea, y de hecho, es un tema, el tema del uso excesivo del agua, tiene en la agricultura, tiene un impacto no solamente en la rentabilidad y en la productividad, también en el medio ambiente y en la salud pública. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Esa agua, esa agua en exceso va a los drenajes, de los drenajes va a los ríos, y de los ríos se abastecen los acueductos. Y esa agua contaminada, con cosas que para la planta son nutrientes, pero para el ser humano son tóxicos, como los nitratos, que científicamente está demostrado que disminuye el desarrollo cerebral de los niños, esa agua es la que utilizan para cocinar, esa agua va a terminar en las mesas y en los organismos de las personas. Entonces, es un tema que tiene una serie de aristas, pero también algo importante, en la República Dominicana se cultivan 5 millones de tareas de tierra, pero ¿ustedes saben cuántas tareas de tierra hay cultivables en este país? 12 millones, 12 millones, o sea, más de la mitad de la tierra cultivable no se cultiva. ¿Ustedes saben por qué? Por falta de agua, y no por falta de agua, por falta de un uso eficiente de esa agua. Porque algo, un dato, un dato importante, un dato importante, porque también hay que decir informaciones positivas, ¿no? En la República Dominicana hay una pluviometría de cerca de 1.400 a 1.500 milímetros anuales. El promedio pluviométrico mundial es de 800 milímetros. O sea, nosotros en este país, siendo una isla, tenemos el doble del promedio pluviométrico mundial, o sea, cae en promedio el doble del agua que cae por unidad de terreno en el resto del mundo. O sea, nosotros no deberíamos tener problemas de agua, o incluso en un año de sequía extrema, donde llueva la mitad, aquí yo vería lo que llueve en promedio en el resto del mundo. Claudio, en políticas que son muy técnicas, siempre ayuda mucho. La data, las cifras, y los gráficos. Y me llamó mucho la atención en el brochure que tenemos a mano, el mapa por provincia de la presión hídrica. Me gustaría simplemente que le dijéramos al país en qué se basa este cálculo. No confundir lo que es la presión hidrostática, que me parece que es otra cosa. Si lo que se trata es, por ejemplo, Azoa, voy a citar el caso de mi provincia, un 118, eso significa que Azoa estaría consumiendo, ¿qué? Un 18% más del agua que se produce de manera natural en su cuenca. Consume un 118% del agua disponible. Exacto. ¿Qué quiere decir eso? Que si consume un 18% más que el agua disponible, Hay que llevarla de otro lado. Tiene un déficit de un 18%. Ahora sí. Pero, y en el caso de Azoa es un 118, pero en el caso de Monte Cristi es un 177. Eso viene. Y en el caso de Bauruco es un 199. Pero es contranatural lo de Monte Cristi, porque, señores, ahí desemboca el yaque del norte. Lo que pasa es, es contranatural porque desemboca el yaque, pero ¿qué ocurre? ¿Cuáles son los principales cultivos de Valverde y de Monte Cristi? Arroz. Que tienen arroz. Usted sabe cuánto se necesita para producir una libra de arroz. Se necesita, en promedio, 4.000 litros de agua. Para usted producir, señores, 5 sacos de arroz, usted necesita una piscina olímpica de agua. O sea, entiéndase, una libra de arroz, usted necesita un camión de esos tanqueros, de esos de 3 metros cúbicos. ¿Cómo disminuimos? ¿Cómo disminuimos? ¿Cómo disminuimos? Sí. Tecnificación nacional de riego. Todavía estamos hablando aquí de riego subterráneo. No hemos llegado a expersión, ni, digo, a riego por superficie. No hemos llegado a subterráneo ni nada. ¿En qué estadio están ustedes para aplicar tecnificación para obtener mejores efectividades en el riego? Excelente. Miren, esta entidad se crea para fomentar el uso eficiente del agua en la agricultura implementando tecnologías de riego, fundamentalmente riego presurizado, riego por goteo, riego por microaspersión. ¿A través de qué mecanismo? Lo primero es a través de un tema de soporte técnico, capacitación, concientización, pero sobre todo, porque hay varias barreras, esa es la técnica, ¿no? Pero hay una barrera muy importante en el tema de la tecnificación y es la barrera económica. O sea, aunque es una inversión rentable, implica un pico de inversión. Y en este sentido, de hecho, se crea un fondo especial que está vinculado a esta entidad, que es para poder dar financiamiento a esos productores. Es un esquema en Chile, hace cerca de 40 años tienen este esquema. Gracias a eso, Chile pasó de ser un país minero a ser una de las principales potencias agroexportadoras del mundo. En Perú hay grandes experiencias con esto, en Argentina, en México. O sea, son instrumentos que han funcionado y lo que buscan es porque el agua que se desperdicia no la pierde el agricultor, la pierde el pueblo dominicano. ¿Cuál es la idea con esto? Poder ahorrar agua. ¿Pero para qué ahorrar agua? Ahorrar agua para poder poner en producción nuevas extensiones de terreno. Y además también, como decíamos, junto con el agua, al productor se le pierden sus fertilizantes. Porque los fertilizantes son sales minerales. Se diluyen en el suelo, se elixibian por el agua. Y esos sabonos que cuestan tan, tan costosos pasan a ser contaminantes. Entonces, esto científicamente se ha demostrado cómo se aumentan los niveles de productividad. Por ejemplo, en el banano, donde usted tiene, donde usted puede producir 100 tareas de tierra, con esa misma agua, usted puede producir 500 tareas. Y el promedio de producción básicamente aumenta entre un 30% a un 40%, disminuyéndose incluso los costos de producción. ¿Y cuál es el costo de eso? Porque nosotros estamos, o sea, el planteamiento que hace me parece genial. Ahora, eso implica una inversión. Sí. Implica una inversión. ¿Cuál es el costo de inversión para nosotros disminuir o establecer que en vez de utilizar una piscina olímpica para 7 sacos de arroz, utilicemos medio, un cuarto, un cuarto? Mire, en el caso del arroz, es donde la tenemos más difícil. Voy a ser sincero. Porque en el caso del arroz, aquí hay una cultura muy entronizada con el tema de la inundación. Pero con la nivelación láser, solamente fomentando la nivelación láser en el arroz, se puede disminuir entre un 30% y un 40%. Y tal vez, en términos relativos, no parezca tanto como pudiese ser en otros cultivos, pero solamente disminuyendo un 30% en cerca de los 3 millones de tareas de arroz que se siembran en este país, solamente con eso ahorraríamos 1.724 millones de metros cúbicos al año. ¿Quién financiaría ese proyecto? Más que las seis principales empresas de este país. ¿Quién financiaría ese proyecto? El Estado Dominicano. El Estado Dominicano. Sí, es una especie de bonos, son unos bonos que se dan donde el Estado absorbe una parte de esa inversión como una forma, porque el Estado, con esta situación del agua, tiene que invertir en dos cosas. O en incrementar la oferta de agua o en eficientizar la demanda de agua. Claro, tiene que invertir en las dos cosas, pero es mucho más rentable, es mucho más rentable invertir en eficientizar la oferta que solamente invertir en incrementar la demanda. Además que es insostenible, porque el agua es un recurso finito. O sea, la cantidad de agua que cae en el país tiene un tope, tiene un tope. Entonces es mejor, y de esa manera, poder a los embalses y las represas tenerlos como reservas estratégicas. Le voy a poner un ejemplo, Monción. La presa de Monción está diseñada para irrigar dos años el área de su influencia. Sin embargo, en la realidad, dura tres meses sin llover y la presa se seca por el uso excesivo e ineficiente que hacemos del agua. Quisiera reiterar, en el orden de la pregunta que hacía Susana, y es en el orden de la tecnificación, ¿qué estamos haciendo al día de hoy para mejorar el uso eficiente del agua en la agricultura y especialmente, ¿qué rol juegan las juntas de irrigantes si la están tomando en cuenta en ese proceso? Aprovechar además esa pregunta muy interesante porque tenemos en la mesa a Silvino Matos, quien es el presidente del Consejo Nacional de Regantes y puede acompañar a Claudio en la respuesta correcta a esa pregunta. Muy buenos días y bienvenido a este gobierno de la mañana. Repíteme la pregunta, por favor. Bueno, ¿qué quiere tomar? Dentro de la misión que tiene la comisión en la que fue designado nuestro amigo Claudio está el desarrollar las técnicas para el uso eficiente del agua. Entonces, en el orden de la pregunta que hacía Susana, ahí reforzamos diciendo que qué estamos haciendo al día de hoy para mejorar el uso. ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde vamos al día de hoy en el uso de las nuevas técnicas que nos permitan ser más eficientes en el uso del agua y qué participación tienen en ese proceso las juntas de gigantes? Bien, buenos días. Realmente agradecido por la participación y de conocerles. Siempre los escucho todos los días por la mañana. Qué bueno. Hace muchos años. De hecho, nosotros somos parte de la comisión de tecnificación y tenemos una, por derecho, tenemos una membresía allí, ¿verdad? Debemos decir eso y que permanentemente nos mantenemos en comunicación y felicitamos realmente el trabajo que va haciendo Claudio. Podemos dar fe de ello porque a todas horas y en todo lugar está presente a tiempo completo. Y le felicito de verdad. Debo decirle que los regantes a nivel nacional somos unos 90 mil usuarios. que puede, que se sube y baja depende porque los suelos, los terrenos muchas veces o aumentan por herencia los usuarios o se dividen por venta el terreno, ¿me entiendes? Pueden subir y bajar que éramos unos 110 mil y ahora estamos en alrededor de 90 mil usuarios hasta este momento con 33 juntas de regantes a nivel nacional, 201 asociaciones y 8 independientes, asociaciones independientes también. Julieta. Sí, Claudio. Vimos que ya tú tienes aquí todo, digamos que un diagnóstico a nivel del país. ¿Cuáles son ya los puntos? ¿Tienen ustedes ya identificado las provincias específicas donde empezarían a implementar este proyecto de tecnificación? Sí, miren, las provincias y respondiendo conjuntamente la pregunta de Susana y la actual pregunta. Nosotros sobre todo hemos estado concentrándonos en esta fase. Primero en el diagnóstico de la situación en organizar la casa, en crear esta institución, todo el marco orgánico e institucional de esta entidad. Ha sido un proceso de verdad un tanto tedioso. Estamos ya ansiosos por comenzar realmente a ejecutar. No nosotros, porque se va a ejecutar son las empresas, aquí hay una gran cantidad de empresas que tienen vasta experiencia ejecutando. Nosotros lo que vamos es básicamente a determinar los mecanismos y a poder canalizar los fondos para que los productores puedan acceder. ¿No sería necesario, por ejemplo, buscar asistencia internacional, asistencia técnica internacional? No, no, claro. De hecho, nosotros ya hemos tenido varias secciones, varias sesiones de trabajo con la Comisión Nacional de Riego de Chile, por ejemplo, también con la FAO y tenemos una estrecha amistad con la Embajada de Israel, la República Dominicana. O sea, claro que sí. Los que hicieron florecer el desierto y negué. Esa parte, esa parte, sí. En cuanto a las principales provincias, nosotros tenemos que priorizar dentro de la prioridad. Aquí hay una serie de provincias, fundamentalmente en el noroeste y en el suroeste, que es donde de hecho vamos a establecer nuestras primeras dos regionales de las cinco que nos aprobó el MAP. Las provincias son la región noroeste, ahí está Valverde, Santiago Rodríguez, Montediris, Tida, Jabón, y en el suroeste, lo que es básicamente la región Enriquillo, incluido San Juan de la Maguana, Asua, Bauruco, Independencia, Barahona y Pedernales. Esas son las provincias por las cuales vamos a empezar en un inicio, porque son las provincias que tienen, primero, mayor presión hídrica y además que es donde están muy diseminados una serie de cultivos estratégicos para la balanza comercial del país en cuanto a las exportaciones y estratégicos en cuanto a la canasta, en cuanto a la canasta básica del dominicano. Del dominicano. Qué bueno, además todo lo que empieza por Asua suele terminar bien, Claudio, te felicito. Miren, tenemos la presencia, hablamos temprano en la ingeniería civil de ese campo tan importante que es la ingeniería sanitaria y tenemos precisamente al presidente de la Asociación Dominicana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental y viene el caso, sobre todo ahora que se ha hablado mucho de la capacidad que se tiene de reaprovechar estos caudales y sobre todo aprovechar las técnicas de la ingeniería en materia de saneamiento de agua y para eso se necesita de ese conocimiento. Tenemos a Alberto Infante y a quien queremos sumar precisamente a estos aspectos cuando se ha hablado mucho de la falta de una infraestructura correcta, apropiada y muchas veces con un buen mantenimiento además de que hay algunos materiales que se están cambiando ingeniero a estos cementos se están prefiriendo otras infraestructuras de cara a este tema tan importante. Bienvenido al gobierno de la mañana. Muchísimas gracias. En realidad, después de haber escuchado tantas exposiciones, yo creo que es poco lo que nos queda por decir. Pero dígalo. Sin embargo, creo que el escenario más hermoso para exponer todos los logros de las instituciones del sector agua potable y saneamiento, inclusive de todos los que de alguna forma manejan el agua, el gabinete del agua, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos que nos acoge, el escenario mejor será el 38º Congreso de Ingeniería Sanitaria y Ambiental que se desarrollará por tercera vez en la República Dominicana en Punta Cana donde cada institución podrá exponer sus logros, cada institución podrá exponer todos los alcances y mejoras que ha podido desarrollar en los últimos periodos, en los últimos años y que ha podido realmente hoy hacer una oferta mejor al país de lo que significa el manejo del agua. Aquí tenemos las instituciones de las corporaciones de acueductos y alcantarillados del país que aún no han expuesto pero tuvimos antes al director ejecutivo del Instituto Nacional de Obras Potables y al director de la corporación y el acueducto de alcantarillado de Santo Domingo y esas entidades han propuesto sus grandes digamos trabajos que están realizando y además de eso yo añadiría el trabajo pequeño el trabajo de la educación esta tarde se va a publicar un libro que trata de llevar la cultura del agua a las escuelas y que bueno porque el problema principal nuestro está en que si desperdiciamos la mitad del agua pues de nada vale que hagamos obras nuevas vamos a coordinar para que cada uno aprenda desde tomar el agua bañarse porque uno se baña enabónate y deje la llave cerrada o cepillate los dientes con un vaso de agua en la mano o simplemente utiliza afeítate con una pequeña porción de agua y no desperdices tanta agua porque ninguna empresa del mundo ha podido subsistir si usted desperdicia más de la mitad de lo que produce usted se imagina por decir una marca o la gasolina no lo hacen no imposible ni siquiera una marca de herón cualquier marca de herón que desperdice la mitad de su producción va a quebrar o va a quebrar la cervecería va a quebrar cualquier empresa pero no el agua es muy distinta el agua la tenemos disponible y la desperdiciamos y por qué no yo soy abogado de que el agua que sirve de la casa es buena en mi casa yo me bebo el agua de la casa y a mi no hay nadie valiente aquí miren oigan hasta Felipe Felipe yo quisiera que en este en este escenario aquí se sirviera el agua de la llave que no tengamos que tener una botella en la mano de agua pues sabe cuánto vale una botellita de agua 10 pesos doña Sonia un metro cúbico de agua en botellita vale 20 mil pesos porque hace falta dos mil botellitas perdiendo un metro cúbico sin embargo la casa te lo vende a ti a 6 pesos y te la vende de mejor calidad ahora de que en el camino que en tu cisterna que se llena de cucarachas que en el tanque que tu tía arriba se mete un sapo esa es otra historia pero hay que reconocer que aquí hay sistemas de abastecimiento con agua de suficiente calidad como para que todo el mundo la pueda consumir en el caso también hay que tomar en cuenta y que los digamos que por donde los tubos por donde viene esa agua también muchas veces por lo menos el sapo nada es la discontinuidad del servicio es que si si tuvieran un servicio permanente el agua por la fuga tuviera salido todo el tiempo y no cuando se sale el servicio entrar el agua por allí eso es lo que pasa realmente tenemos deficiencia pero hay que poner atención a ese trabajo pequeñito a ese trabajo que consiste en la comida ojalá que pusiéramos medidores en todas las casas ¿sabes para qué? para que la gente sienta cuando entre el agua aquí no se paga agua yo le 6 pesos por metro cúbico es un regalo el problema político de eso es que cuando aquí se habla de ajustar cuentas con ese tema de una vez salen dos o tres amigos a decir que se quiere privatizar el agua eso es verdad pero tema político también mi tema es que en el 13 de noviembre de este año en Punta Cana en el hotel Barceló se va a inaugurar un congreso internacional de la asociación interamericana y sanitaria de la cual en República Dominicana la ADI yo me honro dirigir pero claro mi director es ese que está ahí Julito Suero que lo sabe porque 13 de noviembre en el cual yo espero ojalá que sea el presidente que lo inaugure pero yo quiero ver todas las autoridades del sector agropecuario allí representadas yo quiero decir a ver a Gilberto Reynoso yo quiero ver al ingeniero bueno el que nos acoge ahora Olmedo Cava que haga las exposiciones más expeditas de cómo estamos estamos trabajando para que nuestra agua nos llegue con calidad nuestra agua nos llegue sin desperdicio a costos razonables y con un sistema que sea realmente rentable para el país quisiera antes de terminar este segmento aprovechar al señor Silvino porque mucho se ha hablado del tema de los regantes de cómo se hace una colaboración en el terreno en el terreno de batalla que es precisamente el aprovechamiento agrícola cómo ha mejorado la interrelación entre productores que haya esa autonomía porque prácticamente es un manejo autónomo y qué bueno es un acuerdo entre las partes que más tienen que perder en el manejo de ese recurso cómo está porque señores el que ha vivido en el interior Claudio sabe los conflictos que hubo alguna vez por el tema de regadío era con sangre que se lavaban adelante Sí José Luis realmente también somos del sur soy de Barahona ¿verdad? Lo sospeché desde un principio Debemos felicitar felicitar realmente primeramente a Olgo Cava por este gran programa que tiene aquí y el apoyo que hemos recibido de él como Junta de Regantes que tuvimos un espacio perdido anteriormente realmente hubo una situación como tú sabrás que era de Azoa teníamos un centro de maquinaria de la Junta de Regantes del Bloque Sur y realmente nos la secuestraron literalmente se perdió todo ese trabajo que se le desaba en Azoa esos canales de limpieza todo eso desapareció prácticamente por el maltrato que recibimos pero debo decirle que hemos tenido la peor crisis de sequía por ejemplo la de 2005 la de 2015 y no ha habido un conflicto por manejo por asunto de agua porque las juntas de Regantes son las que administran los conflictos núcleo por núcleo porque la composición de la Junta de Regantes es el núcleo porque el primer canal el primer canal que usted riega después viene el comité de riego luego la asociación de regantes luego pasa a la Junta de Regantes o sea cada una de esas reglas tiene un comandante que es un presidente un trato de limpieza y un asistente excelente o sea cada uno de esos se conecta con el comité de riego luego con el presidente de la asociación y todo eso se va manejando de manera que un solo conflicto no hay para mí es uno de los mejores ejemplos nacionales de autogestión correcto incluso tenemos registro total de todos los productores nacionales que riegan por gravedad y por sistema de bombeo quiero felicitarle Silvino felicitar a Alberto Infante y yo pienso Olmedo que insisto es un excelente ejemplo de cómo se puede administrar a nivel local realmente nosotros tenemos relaciones yo diría inmejorables muy buenas con la Junta de Regantes pero nosotros todos los trabajos los coordinamos con ellos correcto y realmente se hacen conjunto los resultados están ahí respetando el espacio que tienen ellos de acuerdo a su responsabilidad y tal como lo manda la ley y los reglamentos pero realmente nos sentimos satisfechos por el trabajo de la Junta de Regantes y nosotros ellos deben dar testimonio del apoyo que nosotros hemos dado después que llegamos aquí a la institución eso es correcto y debo decirte ayer entregamos un documento en Ranchito de la Vega al presidente solicitándole un compromiso que hizo con nosotros que es que cada Junta de Regantes va a comprar equipo y maquinaria 50-50 el gobierno va a dar 50% y nosotros pagaremos el 50% ahí está el compromiso ojalá que se cumpla eso esperamos vamos a la pausa cuando retornemos con más en este programa especial del agua desde la sede del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos Llévatelo Cundo